Este año se cumple la décima edición del Festival Alicia's Pop y una vez más desde este ayuntamiento pues apostamos por que esté marcado dentro de las fiestas en honor al Cristo de la Laguna. Dentro de las fiestas tenemos actos para todos los públicos y bueno pues el Alicia's Pop siempre tiene su lugar dentro de ellas. Las áreas que participan son las de fiestas, juventud y drogodependencia y bueno de alguna manera hemos apostado por que la música y la cultura, el arte entre los jóvenes tenga un especial protagonismo enmarcado en un entorno de hábitos saludables y además este año pues desde la Consejería de Juventud nos pusimos a trabajar con Marcha FM y decidimos hacer unos eventos previos que se han llamado Rutas Alicio y se han realizado en varios puntos del municipio donde hemos querido que participaran los jóvenes y donde se han grabado una serie de vídeos como ya decía Juan Lima que se proyectarán durante el Alicia's Pop y bueno pues de alguna manera nosotros queremos felicitar a Marcha FM por la organización y por apostar pues por la cultura entre los jóvenes. Ya son muchos los grupos que han salido de este festival y bueno es una manera de proyectar y de lanzarse al mundo de la cultura y de la música. Yo por mi parte pues invitar a todos el sábado día 9 a partir de las 9 la fiesta en la Plaza del Cristo y bueno pasar una noche divertida, sana y que podamos disfrutar entre todos. Muchas gracias.